... ¡Yeso! ¡Ay, Dios! ¡Yeso! 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 ¡Dienes dos! ¡Ahora el trigo Tomášo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, por qué no se le da la vida! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien, caballero! ¡Ahora, y tanto la chubanú vamos a mi creyote, amigo! ¡Ja, ja! ¡Gaño! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gaño! ¡Eso! ¡Aquí, gracias, caballero! ¡Gaño! ¡No se juega en el caso de mujer! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora! ¡Eso! ¡No ganamos! ¡Ahora! ¡No se juega en el paso de una perilla arriba! ¡Eso! ¡Eso por fa! ¡Eso! ¡Gaño! ¡Eso! ¡Aanco! ¡Eso por rápido! ¡Eso! ¡Eso por fa! ¡Fanta por fa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡A todos! ¡Rampa, Camilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Rapaca! ¡Ven! 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 ¡Caballero! ¡Ven! ¡Ven! ¡Aplausos para el caballero! ¡Ven! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Y las patas! ¡Las patas arriba! ¡Aplausos para los caballos! ¡Eso! ¡Tre over! ¡Y les aliera un gato! ¡Y las patas arriba! ¡Aplausos para los que me mi participaron! ¡Aplausos para los que me�us iniciaron! ¡Eee! ¡Ven! ¡Ven palmas! ¡Ven palmas! ¡Ven palmas! ¡Ven palmas! ¡Eso súbito de sangriθos! ¡Mar Lico de enquélicos tuviste tu caballos en pequeño! ¡Ay!